Y esta foto, no me la respondas, sí, no. Necesito que te explayes un poquito, en la medida que vos puedas. Maximiliano Pujar. No, bueno, no sé. Soy, primero, una persona, soy muy amigo de mis amigos, y así me gustaría que me recuerden, muy amigo de mis amigos. Y espero ser, por lo menos, considerado y recordado como un buen dirigente de la Unión Cívica Radical. A mí la Unión Cívica Radical me dio mucho, realmente me dio mucho. Y espero devolverle con ejemplaridad los cargos a los cuales me ha honrado y que me ha puesto en mi partido. Eso te puedo decir, digo en lo personal, soy muy leal con la gente cercana, muy leal, muy leal con mi familia, muy leal con todos. Pero quisiera ser recordado como un buen dirigente de la Unión Cívica Radical, porque no es poco eso. Lo que representa mi partido, las ideas de nuestro partido, los dirigentes que le ha dado a la democracia argentina, a nuestro partido, ojalá que la gente me recuerde así. Y este fue un buen dirigente radical.